y tomamos cómetela toda tú no quisiste carne le vas a llevar la comida a mami y te vas a quedar por allá mismo que yo no voy a estar aquí en la casa cuando yo venga yo le digo a ellos ven, ven, caminate de allá afuera no mande a la niña para acá no estoy para acá no llorita mi caetera ahí va para morena hola Elizabeth, te mandé la comida con la niña, oíste óyeme, yo voy a salir que voy a ir donde la comadre María el barrio Puerto Rico tú sabes que ha estado bien María yo no he podido ir donde ella ah, pues está bien mi amor porque yo se ve mucho por ahí ya tú sabes no me deje coger la niña para acá que la casa va a estar cerrada no, está bien, está bien cuando usted llegue usted me llama usted me deja saber está bien, está bien ok, cuídese mi amor, la voy a buscar a llamar te iba que lo que ya, nos vamos claro que nos vamos recogela ya claro toma ¡Ah! ¡Miguela! ¡Saludo! ¡Saludo! ¡Hola, Morena! ¡Hola, Miguel! ¿Cómo tú estás? ¡Estamos bien! ¿Entra? ¿Estaba durmiendo? No, estaba allí en el altar. Yo traje a esa amiga mía. ¿Quiere consultar? ¡Ah! Pues hazte un momentito ahí para yo preparar algo que me falta todavía. Está bien. ¿Quién es hotel? Chacha, empezamos a lo último. Lo último. Tú verás que te vas a resolver. ¡No, no, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no, no! ¡Morena! 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 De la Giovanna que pasa. ¡Morena! 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 ¡Muy contrariedad tiene! ¡Muy contrariedad! ¡Muy contrariedad! ¡Muy contrariedad! ¡Muy contrariedad! ¡Muy contrariedad! ¡Muy contrariedad! Ay, hija mía. Bueno, hija mía, yo te veo mal. Muy mal. Se cruza mal los pies. Ponte esto en el cuello. Se nombra, comienza con A. Mi hijo se llama Anthony. ¿Ese muchacho te ha olvidado de ti? Ese mujer india alta. Su esposa, seguro. Ese mujer no es buena. Ese mujer no es para tu hijo. Es un hombre muy bueno, muy trabajador. Ella tiene un trabajo. Para que todo se lo dé a ella. Se olvida de ti. Hace mucho no te manda nada. Muchísimo. Y el caballadita que me manda a veces. No, es que no. Y le tiene un trabajo puesto para allá. Para el sur. ¿Eso era ella? Ay, 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 ay. Ese hombre no tiene ojo para nadie. Solamente para esa mujer. Hace mejor. ¿Y esa niña? ¿Tenemos una niña ahí? Sí, mi nieta. Sembradora esa niña. Veo unos papeles en camino. ¿Estás haciéndole viaje a ella? A ella, la niña. ¿Y a ti? Y puede hacerte viaje a ti. Bueno. ¿Qué se le hagan, muchachos? Dice el viejo que tú quieres que le hagan. Bueno, es mi hijo. Yo lo que quiero es que él se preocupe por mí. Quiero que la mujer de Garrite, bien lejos, se vaya. Que él pare los papeles, que no se las lleve. Ellos tienen su negocio. Se los quiero tumbar. Escuchate bien. Dice que si tú quieres te hace algo más fuerte. Claro, lo que quieras. No te preocupes, mija, eso se va a resolver. A ver. A ver, para que vaya anotando. Te voy a decir, lo que me traigo. Primero me vas a traer un velón de las siete potencias. ¿Sabes cuáles son esos velones? De unos que traen siete hilitos. O siete chiflitos. Eso es un tumba trabajo, se llama. Vamos a comenzar por ahí. Me trae siete velas negras. Siete rojas. Me va a traer pimienta de guinea. Pimienta de comer. Hay un polvo que se llama de garitao. Y otro que esté bien lejos. Tiene que buscarme nueve pesos. Tiene que ir al cementerio a comprarme nueve pesos de tierra de muertos. Tierra de muertos. Y me va a conseguir un poco de mierda de paloma. Son tres trabajos en uno que hay que hacerle. Uno para tomar el negocio. Otro para que se desegarite. Y otro para que se desencanten. La tierra, no es cualquier tierra que tú me vas a traer aquí. Es tierra de comprar al varón del cementerio. ¿Qué es lo que hay varón del cementerio? El varón del cementerio es el primer muerto que entierran ahí en el cementerio. De ahí es que tú me la vas a traer. Si no, tú le preguntas al sacatecla. ¿Dónde está el varón del cementerio? Ahí tú le vas a comprar los nueve pesos de tierra y me la vas a traer. También me va a traer una prenda de ella. Un panty o un brasier. Si no es limpio. El panty me va a traer. O el brasier es sucio, sudado de ella. Si tú no puedes traerle un panty o un brasier, traemos una blusa. Pero que ella se la quita es sucio. ¿Puedo sacar eso de la ropa sucia? ¿Tú lo vas a sacar? Sí, yo lo puedo sacar. Porque hay que trabajarle fuerte, fuerte, fuerte. Esa mujer es sucia completamente. ¿Tienen ese hijo tuyo? ¿Sabes por qué? ¿De qué sé? Junto con esa mujer. Ellos vivían para allá. Y después entonces ella vino para acá. La trajo y la tiene cómoda arriba de todo. Pasóla mucho dinero. Le puso tiendas. Todo. Casa de 25 mil pesos. Todo para ella. No te preocupes, mija. No te preocupes que ya tú llegaste. A donde tenía que llegar. Vamos a trabajarle. Y más o menos, ¿cuánto me cuesta tu trabajo? No, tú vas a comprarle si me lo vas a traer. El trabajo yo cobro cuando veo los resultados. Cuando tú ves los resultados, entonces yo te cobro. Está bien. Pues ya tú sabes, mija. Tráeme eso cuanto antes. Para comenzar a trabajarle. Que tú verás el cambio que va a dar ese muchacho contigo. Eso no es posible con un hijo. O sea, se entiende de su madre. Por una mujer. La madre es primero. Espérate. Escríbeme el nombre de él arriba y el nombre de ella abajo. Nombre y apellido completo. Ok. Y prepárate. Que este trabajito es más suave. Hay unos trabajitos que vienen fuertes, fuertes, fuertes para él. Y eso no es aquí que se hace. Eso es lo que dice al sur. Que para allá fue que ya le hizo esa sustancia a él. No te preocupes, mija. Que el viejo tiene poder. El viejo te va a resolver. Él me dice que sí. Que confíe en él. Y te va a resolver. Que el viejo te va a resolver. Ya se pone de espalda. Eso es tuyo, viejo. Bueno, mija. Ya tú sabes. Trata de traerme eso. Lo más pronto posible. Para que comencemos a trabajar. Está bien. No, vamos, vamos. Dorme la mirada. Te quiero ver feliz. Contenta. Eso no es nada para nosotros. Para los trabajos nosotros hay mucho aquí. Eso no es nada. El viejo se va a encargar de eso. Nada. Venga. En el nombre de la 21 división. Te será liberada. Espero verte pronto. Suéltese, suéltese. Con esto trabaja ahora. No, vamos. Miguel, no vemos. Está bien. Bye, bye. Ay, Borén. Ya llegamos por lo menos. Cuéntame. No, ella le dijo eso mismo, que el hijo tiene un trabajo en el sur. Que ella lo tiene puesto no porque le di a ella. Yo te dije que algo raro había, loca. Y esos viajes, que era lo que yo quería. Y yo le dije que no, que yo no quiero que le hagan pa'ile. Que no, que le tumbe en el negocio. Porque imagínate, si ella tiene esa malicia ahora. A la hora que esa mujer vuele y llegue allá, tú sabes que a botar yo queda. No, si ahora no me da, si me da caballadita cuando llegue allá no me da nada. Claro. Nada me da. Para conseguir todo esto ahora. Todo eso. A ese cementerio te voy a buscar una tierra. Y tengo que conseguir dinero para comprar todo eso. Ella me dijo que me va a cobrar después. Yo sé dónde conseguiste eso, económico, muchacha. Que venden barato. Y sé también dónde te llevaron del cementerio. Yo no estoy cansada de ir a buscar tierra ya. Nada más que me dé mano con el dinero. No, tú verás cómo yo lo voy a conseguir. Hasta ella, si tengo que sacar de peso a peso, lo voy a sacar yo a ella. Ah, pues no. Yo voy, yo voy, te compro eso. Yo sé dónde conseguiste eso. Ah, bueno. Yo no sé si me llevo la lista. Lámenos juntando. ¿Qué son nueve pesos? Si me llevo la lista, eh, o tú me la da cuando tenga el dinero. No, yo voy a conseguir dinero primero, que eso te llamo. Ah, bueno. Y te digo para que tú no te... Sí. Y tú me lo salgas a buscar eso. Claro. Porque ella me dijo lo más rápido posible. Ah, no, porque móveisse rápido y que móveisse rápido en eso, sí. Claro, pues déjame llamarla para decirme que llegue. Bueno, pues yo me voy. Ya tú sabes. Muévete rápido con eso. Claro, claro. Que eso hay que andarle con tiempo. Claro. Bueno, pues tú me llamas de una vez. Está bien. Bueno. No me falta mucho. Aló. Ya llegué. Ay, qué bueno que llegó temprano. Sí. Yo vine de una vez. Duró un ratico allá y ya tú sabes. Ay, qué bueno. Y la niña, cómo se ha portado? Ya se ha portado bien jugando ahí. Hablando de su modo. Ah, bueno. Pues ya yo llegué. Yo estoy aquí ya. ¿Me vas a poner un cafecito? Ah, sí. Está bien. Yo te lo cuento. Te lo llevo ahora. Ay, sí. Porque me ha hecho una falta ese café a mí. Está bien. Ok. Porque me he hecho una falta ese café a mí. ¿Estás bien, amor? ¿Estás bien, amor? ¿Estás bien, amor? ¿Estás bien, amor? ¿Estás bien? Saludos. Hola. Hola, amor. ¿Y la niña? ¿Ya estás por ahí jugando? Sí. Ay, Dios mío. Y dígame, ¿cómo le fue? Y la señora, ¿cómo está? Ay, no diga nada. Mira, eso me partió a mí el alma. Ay, Dios. La gente pobrecita, pobrecita. Mira, hay recetas, dos manos. O sea, ya a mí se me quería salir el corazón. La gente mira, ve, me jodió nada. Tuve que salir de una bebé ahí. De una bebé, por ejemplo, salí de ahí. Ay, Dios. Tú sabes cómo soy yo. Yo me imagino, porque mira. Hay una gente así. Yo te quería decir a ver si tú puedes prestarme 5,000 pesos para ayudar a lo que sea con eso, para que a sus hijos le compren las recetas. Si yo soy gran productora, no tiene que decírmelo, claro. Yo se lo presto, porque hay que darle la mano a alguien la necesita. Ay, no, yo fui. Eso es santísimo. Y vine afuera. No te deje tranquila, suegra, ¿no? No te deje tranquila. No te deje tranquila. Mira, señora, hay 4,000. Yo los mil se los doy en la noche. Está bien. No se preocupe, no, que todo va a salir bien. Sí. Pues yo me voy a ir de una bebé, bebé el cafecito, mi amor. Está bien, mi amor. Gracias por el café, usted no sabe cuánto, yo extrañé ese café. Está bien, está bien. Pues cuídese. Tengo el dinero ¿En serio? Sí ¿Cómo tú lo conseguiste tan rápido? Ay, ya, yo hice un papelón Le dije que mi comadre María estaba muy grave Que no tenían para comprar la receta Que eso me rompió el alma Que me prestara cinco mil pesos Y me dio cuatro y la noche va a traer mil Cuando cierre el negocio Ay, Dios mío Ya lo sabes Querer el poder, querer el poder Yo te dije a ti Todos los trabajos que yo tengo que hacer A ellos mismos le voy a hacer A ellos mismos se me voy a sacar ¿Cómo? Una taza de su propio chocolate ¿Cómo? No sé, inventado como sea Si tengo que llorar, lloro Si tengo que, lo que sea Ya Pero vamos a comprar eso mañana entonces No, yo lo que voy a hacer es que te voy a pasar la lista Para que tú me lo compres eso Entonces, yo estaba dándole mente Lo de la tierra Como tú dijiste que me ibas a llevar Porque tú vas a juntar los nueve pesos Ahora tengo que salir a ranking esos nueve pesos hoy Y entonces, lo de las prendas Yo tengo, yo vi como tres tiradas Yo he llegado a meteros por ahí medio Yo tengo uno, ya van cuatro Eso sí lo tengo yo que estaría a buscar De casa en casa un peso Son nueve nada más Óyeme Y lo de la ropa Ella se lo va a encontrar raro así Porque yo nunca le he dicho Déjame lavar Que ni nunca me he ofrecido Pero Yo le voy a decir a ella Porque yo lo escuché en estos días Que ella dijo Como que tenía un ropero Que yo me voy a ofrecer Ya tú sabes Para poderme Guardar la ropa interior Mi amor Vamos, tú no ves ahí Todo se está haciendo fácil Claro que sí Pues ya tú sabes Entonces yo te voy a mandar por WhatsApp Y tú me lo traes Y yo te doy dinero aquí Está bien, está bien Mándamelo Sí, porque la señora dijo Que eso es lo más rápido posible Yo voy tempranito Y te llevo eso Ay, yo no te dije a ti Que ella se quedó Con los nombres de yo Para ir a hacer un trabajo ¿Es verdad? Ay, sí, mi amor Ya tú sabes No, sí, mi amor Te dije a ti Que esa mujer era buenísima Que ella me dijo Cuando yo empiece a ver Ya, ahora Ahí es que hay que buscar Los cuartos para pagar No me preocupes Que los cuartos están hechos Ellos están hechos Pues ya tú sabes Lo vamos mañana Está bien, bye Tú sabes No me preocupes Es posible Ya, ahora Lo going Lo going Lo going Lo going Lo going Lo going Lo big